Para el economista Luis Murillo, la crisis del Seguro Social se agudiza debido al deterioro de la economía desde el 2018 hasta el impacto de la pandemia en Nicaragua, por lo que se necesita una reconfiguración del sistema de seguridad social debido a que el déficit a inicios de este año superaba los 8.772 millones de Córdobas. La crisis del Seguro Social se agudiza no solo por las dos crisis anteriores, la del 2018 y la del 2019, también por la pandemia y ahorita por el deterioro de la economía. Más del 12% de desempleo abierto, más de 450.000 personas desempleadas. El Seguro Social tiene un presupuesto que está bastante presionado con casi un 13% de gasto administrativo, un mal manejo de la inversión, un personal supernumerario. Porque todo esto hace que se necesite una reconfiguración del sistema de seguridad social, si no el problema va a ser más deuda pública, porque el Seguro Social no va a quebrar y los déficits que vaya arrastrando vamos a tenerlos que asumir en el presupuesto general de la República. Por otra parte, el economista dijo que no hay esperanzas que se mejore la economía, puesto que para el cierre de este año el PIB decrecerá hasta en un menos 6.3%. El PIB este año será negativo, al menos en un 5 o 6.3%, porque la crisis se ha extendido y la recuperación económica se está viendo al más largo plazo posible. Prácticamente nosotros hemos involucionado en cuanto a la tasa de crecimiento económico y estamos en un tercer año de recesión económica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.